Somos una provincia justamente productora de alimentos y realmente eso va a ser muy importante de poder destacar dentro de esta gestión. También la cuestión habitacional, que creo que poder acceder a las viviendas, a las tierras, a un plan de servicios completos va a ser muy importante en la búsqueda de igualdad en toda nuestra provincia. Y también la cuestión ambiental, el hecho de que nuestro gobernador se haya reunido con el Papa Francisco y haya asumido el compromiso de seguir cuidando el 50% de la biodiversidad que tienen los misioneros en toda Argentina. La verdad que son cosas que hay que destacar en este momento tan difícil que estamos viviendo los misioneros, los argentinos y todo el mundo. El gobernador también destacaba la estructura sanitaria que tiene la provincia. ¿Cómo está también en Monte Carlo? Sin dudas, yo creo que el gobierno de la provincia ya hace muchos años que viene trabajando en este sentido y algo que nos posibilita estar mejor preparados que otras provincias. Recién destacaba que es la primera provincia en todo el interior del país que tiene la posibilidad de hacer un análisis rápido, que en tres horas nos permite ya tomar decisiones hacia adelante. La verdad que eso es muy importante. La verdad que eso es muy importante.